Las imágenes que vienen a continuación las presentamos desde el Jardín Mundo Mágico. En el año 2009 abre sus puertas en Tucumán 439, el Jardín Materno Infantil Mundo Mágico. Pero es justo reconocer que esta historia comenzó a escribirse varios años antes, cuando su propietaria Valeria Cámola debutó como mamá de Franco. Ese instinto maternal de protegerlo, cuidarlo y llenar de amor sus días, sumado a un posterior título de maestra jardinera, fueron la motivación especial para empezar a dar forma a esta hermosa experiencia del jardín, cuyos frutos hoy reflejamos. Con proyectos pedagógicos basados en inteligencias múltiples, el jardín está organizado en salitas para bebés desde 45 días a 4 años, que se dividen en horarios de turno mañana, que se inicia a las 6.30 hasta las 13.30 horas, y por la tarde desde las 16 hasta las 21. Todos los días, luego de saludar a la banderita, hay muchísimas actividades por concretar, y que incluyen educación física, música, inglés y una divertida mini granja educativa. Otro de los ítems que comparten con las familias es el de la alimentación equilibrada. Es así que están diagramadas con antelación las meriendas saludables, con opciones de dulces y salados, frutas, yogures y cereales. Todas las tardes funcionan talleres de cuento, arte, teatro, cocina, manualidades, música, dibujo y reciclado, y para papis con muchos compromisos impostergables, está disponible el servicio de Jardín Al Paso. Puede visitarlos en su Facebook o en El Jardín Tucumán 439, y les recordamos que las inscripciones están abiertas todo el año. Jardín Materno Infantil Mundo Mágico, amor, cuidado y enseñanza para los más chiquitos, te están esperando. ¡Gracias!